¿Cómo fue ese momento que decís, hasta acá llegué, me pego la vuelta? Fueron meses que yo traía porque ya estaban pasando muchas cosas. Y eso fue lo que me hizo como volverme, volverme, me tuve que volver. La realidad fue esa. Qué oportunidad este día porque estabas en Grecia rindiendo, haciendo goles, jugando, y otra vez en lo personal o en lo psicológico decís, bueno, tengo que meter la marcha atrás un poquito porque... No sé si marcha atrás. Pero porque estoy pasando mal. En salud mental gané mucho. Gané mucho y no tanto porque llevo un tiempo. Sí, porque no es que llegás acá y tenés que estoy. No, mentira. Tenés día. ¿Qué te sentías? ¿Te sentías deprimido? Sí, hoy. Yo estaba solo. Ya había perdido ese fuego que yo sentí. Lo estaba perdido. Lo estaba perdido. Y yo quería recuperar eso. Y yo quería recuperar eso. Creía que el mejor lugar era Uruguay. Te hacía volver a tu raíz.